Cuatro continentes, un hilo de puertas, un cielo transparente. Todo nos teje, todo nos mueve. Todo nos teje, todo nos mueve. Mi casa tiene el color de tu cuerpo, ojos de felino y silencio de rey. Todo nos teje, todo nos mueve. Todo nos teje, todo nos mueve. Mi casa tiene las lluvias de lente, cantos de siena y lo que suena ardiente. Todo nos teje, todo nos mueve. Todo nos teje, todo nos mueve. No teje, todo nos mueve. Gracias. 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 Gracias.